¿Qué onda mis amaranitos? Pues bueno, hoy venimos aquí a mi universidad a entrevistar a varias personitas para ver cómo se van a pasar este 13 de febrero, ya que es Día del Amante, pero también vamos a saber si este 14 de febrero van a regalar algo. Pues bueno, no se la vayan a perder porque voy a entrevistar a todo tipo de personas, no se van a zapar de mí. Pues bueno, disfruten el video. ¿Qué onda amigos? Pues se dice que hoy es martes 13 de febrero, también pues es una maldición los días 13, ¿no? Martes. Ni te cases ni te embarques. También se dice que es Día del Amante. ¿Ustedes alguna vez lo han festejado? Muchas veces, sí. ¿Cómo lo has festejado? Y en diferentes lados, obviamente en el hotel, como siempre. ¿Cuarto oscuro? Ah, ¿cuarto oscuro? Sí, no hay falla. Ah, pues este, no sé, hace como unos 5 años con un amigo, tenía una pareja y entonces pues fuimos, nos salimos y todo y el 14 de febrero pues volví a coger, entonces eran como dos días de coger al máximo. Te dice que también es Día del Amante, ¿sabías? No, no sabía. Bueno, bueno, sí, quizás sí, alguna vez escuché sobre eso. ¿Sabías que era Día del Amante hoy? No, fíjate que no sabía. Fíjate que no sabía. Pues entonces tú mañana vas a festejar el día 14 de febrero, ¿no? Día del amor y la amistad, bien dicen. ¿Qué tipo de detalles o qué tipo de detalle vas a dar este 14 de febrero? Pues de detalle, pues como mi esposa tiene una estética, pues mañana le voy a poner este... Te la voy a adornar con globos y tulipanes y girasoles. ¿Aquí en la universidad hay un pecado alguna vez? No, fíjate que era. Porque los elevadores están muy buenos para cerrarlos, ¿eh? Ah, ¿y tú lo has hecho en el elevador? ¿Tú sí has pecado, Diana? No, la verdad no, pero me contaron una historia que en los baños del cuarto piso del C se da para eso. ¿Te contaron tus amigos o amigas? Una amiga me contó. Y yo fui a visitar. Mañana casualmente tiene clases. Todo el día. No me estepo mañana. Mañana 14 de febrero. Sí, 14 de febrero, definitivamente. ¿Qué tipo de detalles has dado? ¿Sabes qué? Un regalo lo más extraño que he dado, una cartera. ¿Una cartera? Ajá, una cartera en 14 de febrero. ¿Con dinero o sin dinero? Sin dinero y sin mi foto. ¿Has festejado el 14 de febrero? En su momento, una que otra vez, sí. ¿Qué tipo de detalles has dado? Pues las que generalmente el mundo del capitalismo ha orillado y ha impulsado. Yo creo que todos hemos sido parte de chocolates, rosas, flores. ¿Cuáles sean detalles de estos? Para mí no existe el día del amante porque como yo tengo a mi mujer, pues yo tengo todas las satisfacciones con ella. 14 de febrero. Ese es el mío. ¿Qué tipo de detalle vas a dar? Voy a regalar un reloj y un ramo de flores. Ay, flores, rosas. Rosas, rojas. Tienes guía, el amante. ¿Tú alguna vez lo has festejado? No, nunca. Comencemos todos los días. Algo está. ¿Has festejado los días 14? No. ¿En serio no has festejado los días 14? No, nunca. Soy forever alone. Pues qué triste. Pero tienes amigas, ¿no? Sí. Sí, que la caremos mucho. Eres golosa, golosa y glotona. Tú eres golosa, golosa y glotona. Pero ya se pudieron dar cuenta que sí festejan el día 13, día del amante. Pero también el día 14. Así que pásenselas bien, ya sea el 13 o el 14. Disfruten, no nada más hoy, sino siempre. Y si les gustó este video, compartan, ya que vamos a estar subiendo mucho contenido. Recuerden que mis cuentas oficiales son Hashtag YoSoyElTamalerito en YouTube Y en Facebook YoSoyElTamalerito Por cierto, Tamalerito, se me olvidaba decirles un punto súper fundamental. Hoy martes coman mucha carne Ya que mañana es miércoles de ceniza No podrán comer esa deliciosa carne que tanto esperaban. Así que coman solo pescadito el miércoles. ¿No? Les mando un beso Y recuerden ir a ponerse la ceniza No les vayan a poner un corazoncito Qué bonito sería un corazoncito No les vayan a poner un corazoncito No les vayan a poner un corazoncito Gracias.